La Fiscalía General del Estado informó sobre la detención de nueve personas presuntamente involucradas en el secuestro de ocho mineros de la Comunidad Valenciana. En rueda de prensa, el fiscal Carlos Amarri Paguirre informó sobre la detención de 42 personas ligadas a la delincuencia organizada en diferentes municipios, entre ellos los presuntos secuestradores de los mineros. Explicó que en un operativo coordinado con los elementos de la Secretaría de Seguridad y la Federación, se ubicó en Irapuato, el domicilio donde se encontraban los mineros, y después de ser liberado se logró la detención de nueve personas. Los mineros ya se encuentran con sus familiares y están a salvo. Sobre los hechos, también se dijo que se trató de un móvil económico, sin embargo, no señaló si han existido denuncias por cobro de piso en la Comunidad Valenciana. Samarri Paguirre prefirió no dar detalles sobre el monto que se estaba solicitando por la liberación de los mineros, ni tampoco si los familiares ya habrían realizado alguna aportación. Uno de los datos que dio la autoridad es que las personas detenidas no son originarias de Guanajuato Capital, sino de otras entidades. Durante las últimas horas se detectaron 127 nuevos contagios de coronavirus en Guanajuato, ubicado únicamente en 10 municipios. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, León Irapuato y Salamanca, fueron las ciudades con más casos al registrar 67, 28 y 18 casos más respectivamente. A partir de ahí, los contagios caen hasta reportar 7 en Celaya. Los seis municipios restantes solo confirmaron un contagio más. Se trata de Acámbaro, Apaso del Grande, Guanajuato Capital, Penjamos, San Francisco del Rincón, Silao y Victoria. Los casos acumulados suman así 269.827, de los cuales son 2.381 los considerados activos y que pueden seguir propagando el virus, mientras que las personas recuperadas son 252.575. Las defunciones recientemente registradas fueron siete. León y Valle de Santiago perdieron dos personas más. Acámbaro, Pénjamo y Romita perdieron un paciente cada uno. El Club León tiene una oportunidad inmejorable de avanzar a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, con una ventaja de dos goles ante el Deportivo Guastatoya y para el técnico Ariel Holland se tiene que aprovechar. El cuadro Esmeralda jugará en casa el duelo de vuelta con todas las condiciones a favor, para finalmente poder avanzar a una ronda que se le negó de la mano del cuerpo técnico anterior, cayendo ante equipos de la MLS. Ahora la responsabilidad es mantener un equipo eficaz, aun cuando se estén disputando dos competencias al mismo tiempo. La Liga de Campeones de la CONCACAF y también la Liga MX, donde los verdes acaban de alcanzar un buen resultado en casa ante Chivas. Checa lo que dijo el entrenador en nuestro portal, ya tienes el video completo. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.